¿Qué andan haciendo esas gaviotas? Que andan haciendo en la orilla del mar Andan buscando nidos de amores Nidos de amores no encontrarán Si quieres vamos en mi marquito Si quieres vamos te llevaré Y cuando estemos en la otra orilla Nuevas canciones te cantaré Ay como brilla tu negro pelo Ay como brilla en la orilla del mar Y cuando estemos en la otra orilla Nuevas canciones te cantaré Música ¿Qué andan haciendo esas gaviotas? ¿Qué andan haciendo en la orilla del mar? Andan buscando nidos de amores Nidos de amores no encontrarán Música Música Y cuando estemos en la otra orilla Nuevas canciones te cantaré Música Ay como brilla tu negro pelo Ay como brilla en la orilla del mar Música 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 Música